Bueno, me parece que el gobierno tiene herramientas para empezar a trabajar la agenda de seguridad. El gobierno ha sido muy lento. Recién van a meter las indicaciones del proyecto de inteligencia en un par de semanas más. Siento que esto debió haber ocurrido en julio. Está el proyecto de usurpación, el de las tomas en el sur. En fin, hay una serie de proyectos que el gobierno puede trabajar. Y la verdad es que yo creo que la agenda de seguridad está un poco muerta. Está un poco muerta porque en el fondo es muy contradictorio lo que ocurrió con los indultos presidenciales. Entonces yo hubiera esperado que el presidente, ya que cometió esos errores graves, hubiera dejado su ministro interior, a la que le quitó el piso. Justamente hubiera ella, en el fondo, tratado de volver a encauzar esta mesa. Pero nuevamente el presidente creo que hubiera hecho un error porque tiene que dejarle esto a una persona que sabe, que además tiene más experiencia que él, que es la ministra interior.